¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video de Escape from Tarkov. Estoy con el buen Zack, lo recordarán de uno de los videos y de Counter Strike, por supuesto. En el video pasado, creo que hay que poner subtítulos y todo, que la verdad es que, bueno, en una parte está bien porque entienden más, pero, no es aquí, pero, bloquea un parte de la pantalla permanentemente, ¿no? Entonces me lo estoy pensando, sinceramente. Uh, what is this? Uh, what do we have here? Holy shit, dude. What is this? You're fine. A lot of shit. Wow. I'm literally 50% full right now. I'm going to put my mask on just when you need it, because, see. Well, it's not so bad, but, like, it's not the same, right? It sounded really, really, really close. Yeah, I think that that can be... Holy shit, let's go. Let's go, bro. That was Scab Boss, I think. Oh, Scab Boss, all right. Oh, my God, really? Are you out? Yeah, I'm running to it. I'm good. I have knights and everything, wait. Oh, no. I hear him. I'm going to a heal. I'm going left side. Alright. Wait, 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 wait. You see. No, no, no. No There isna Scott Ross. A ver qué la combatión Volunteer está ahí. Wait. Hay gente de aquí también zu workplace. Folga i'm going i'm flanking is that you is that you no that's not you i killed the guy i killed one guy oh shit reloading oh what the hell did you kill like no you didn't he's not fucking dying dude what the fuck he's literally underneath the gas station oh shit i'm lit as fuck kill the guy it's a guy camping or something with an sks underneath the gas station he's right next to a pump it's the it's the scab bus oh my god what the fuck is happening he headshot me i'm trying to find them oh i see it i see it i'm gonna take the bitcoin bitcoin try to get out of there wow no bitcoin really in his pocket no it's not somebody took it already there was a there was a scab bus alive did you kill him yeah yeah i know i didn't kill him bueno gente estamos nosotros solos tu cosas que hacer zack nosotros solos es un jugador no es un jugador pega bien eh pega sabrosito esta cosa no está tan mal la verdad otra vez otra vez otra vez cosas por todas partes otro jugador oh no ok 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 wow es demasiado no me puedo dar abasto no puede ser si claro camper por supuesto un intento wow aquí hubo un tracy perfecto perfecto justo lo que necesito a ver qué tanto traes aquí basura basura bueno eso me lo voy a tomar basura basura a ver si puedo poner esto aquí así bueno vámonos de aquí digo esto como raid de soporte económico vamos a ponerlo y después empezamos con otra no vamos a hacer gridis y vámonos de aquí y la verdad seguir jugando aquí ya no tiene el menor sentido que se le detenemos ok peso demasiado esa es la bronca osea peso muchísimo peso muchísimo y no no puede correr por mucho tiempo es que vean gente se me acaba de olvidar la mochila olvide la mochila no puede ser olvide la mochila olvidé la mochila en el cuerpo se me olvidó ponerla de vuelta donde haya llegado gente mal es un tipo bueno lo que les digo viene gente viene gente me dio bien el tipo pero bien que tienes amigo que tienes que no compartes pues eso nada me dio con la mp5 yo creo pero en todas las piernas aparte me focuseo bien me dio en las piernas ahora si ahora si no 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 me voy me voy me voy en el inventario es porque tengo una misión de que me pide morfina no me pide estas como jeringas de morfina y por eso bueno dije mejor me voy cojeando y me la quedo y ya llevo tres de diez a perderla son complicadas de conseguir y pues me lo quería ahorrar vamos ahora con interchange es un mapa que nunca he traído al canal jamás y creo que les puede gustar el problema es que según esto máximo puede haber 14 personas y donde me toca un equipo en contra pues vamos a estar en complicada pero bueno vamos a probar pues bueno gente a ver que tal hice algunos cambios el arma por ejemplo la cambié por un AKM también el equipo un poco más liviano porque no podía correr bien o sea se cansaba cada rato es un mapa que es como una especie de plaza comercial un centro comercial un mall cosa así hay dos tiendas principales obviamente de pisos y todo pero pues quise aplicar más o menos esto como para que sea un poquito más híbrido no el arma que se puede usar a larga distancia distancia y a media vamos a quitar esto si es que podemos si es como que la parte de los bulldozers y demás donde entra todo toda la carga no los mall pero quiero encontrar la puerta que según yo está aquí enfrente a la izquierda ahí está bien traigo lo necesario eh tampoco se traiga demasiado mañosos los scabs eh pero mañosos a ver que tienes por aquí una pistola no he encontrado con ningún jugador hasta ahora que bueno en parte eso me preocupa también o sea como no he escuchado disparos tal vez es un equipo tal vez simplemente están en equipo y no están disparando a nadie porque no han visto a nadie disparos por cierto bien estamos fuera a ver que encontramos aquí dentro del mall wow y empezaron con sus cosas no es un jugador es un jugador puedes morir por favor dios mío dios mío dios mío no sé si lo maté eh no estoy seguro dios mío que lag wow los frames o sea que está muerto me tocó bien eh me dio bien eso no 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 era un jugador parecía no hasta con sidestep y todo ah no si era un jugador si era uno bueno uno menos si como muy muy poquita gente no un poco combate dirá yo rápido pero no está mal he hecho van dos mapas anteriores de interchange que intento y normalmente hay una persona dos yo creo que es por la hora no hay mucha gente jugando en el mapa pero bueno está chulo ¿no? lo podremos ver en el siguiente video como algo ya un poco más profundo digo no me fui con las manos vacías ni mucho menos pero vaya habré matado un tipo y de ahí en fuera fue puro scaf ¿no? que bueno no está mal pero aquí el pvp es lo bueno pues bueno gente aquí vamos a ver vamos a aparecer aquí tenemos un tipo aquí vamos a aparecer aquí se la comió amigo pastel de granada se la trago entera si no pobrecito trae una SKS el infeliz ¿qué más traes? el casco no me interesa mucho tal vez esto unas buenas granadas ¿por qué no? un quesito tal vez sea yo yo la escuché wow ¿qué más tienes? una pistola gracias qué amabilidad cómo me tratan nada por aquí nada por allá es que qué diferencia factory 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 los comentarios me pueden dejar cuál es su mapa favorito y por supuesto bueno podemos jugar los más ¿no? a mí sinceramente factory se me hace una maravilla más dinero más de esto uy 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 mira nada más ahorita chico ¿qué es? es un SOCOM si no me equivoco ahorita les digo a ver tenemos un hangar este pero este es para M4 o algo así ¿no? para hacerlo como si fuera una especie de mar eso no es un eso no es un SCAV eso es un player una más no una más digo ¿qué? ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? no tuvimos interchange pero tenemos esto una más donde salga el tipo y me avienta una granada no saben el gusto que me va a dar a ver ¿qué tenemos por aquí? salida estándar voy a apostar por ya rafters ¿por qué no? rápido buscan problemas ¿eh? de rapidez oh wow ¿qué es eso? wow ¿qué trae ese tipo? ese no era tal vez sí no sé quedan dos uff me estoy quedando sin cargadores yo creo que efectivos ¿no? me quedan dos armado hasta los dientes estabas amigo que agresividad Dios mío qué agresividad mate a uno creo voy a tener que pasarme a ese lado y no me gusta nada la idea y qué maldito me dio un tiro en la cara a ver a ver a ver a ver bueno matamos a tres gente no estuvo nada nada mal tiro en la cara tiro en la cara porque no traía el visor si hubiera traído un visor vivo pero bueno gente espero les haya gustado este video si saben cualquier cosa pueden dejarme un comentario en la parte de abajo pongan el mapa que más les gusta que bueno en serio Interchange me troleo esta vez y no pude conseguir un buen raid pero en la siguiente yo creo que podría ser algo bueno para un video ¿no? los recuerden en mi canal para más videos de Counter Strike Global Offensive y Escape from Tarkov discos sociales en la descripción para estar en contacto gente nos vemos hasta la próxima